Por tercera jornada consecutiva, los vecinos se hicieron sentir con fuertes cacerolazos en diferentes puntos de Iquique, para exigir al gobierno del presidente Sebastián Piñera el cumplimiento de sus demandas sociales en materia de salud, educación, pensiones y otras necesidades. Bueno, acá estamos todos los vecinos apoyando la situación contra el gobierno, estamos descontentos porque la mayoría somos madres, padres y queremos un futuro mejor para nuestros hijos, peleamos por eso y ojalá que el gobierno lo escuche y que el presidente renuncie. Me acuerdo al 100% con la manifestación, no con la delincuencia ni las cosas que se están haciendo, lo hago por el futuro de mis hermanas que son universitarias, mis sobrinos, primos, todo, porque ya basta de abuso con Chile. De forma espontánea y pacífica, muchos ciudadanos rechazaron el toque de queda impuesto en la comuna y las problemáticas que afectan al país, especialmente a los menos favorecidos. Bueno, como vecinos me parece súper importante de alguna manera no acatar este toque de queda porque tenemos que seguirnos expresando en las calles para que las cosas cambien en nuestro país. Bueno, yo creo que ya está claro que nuestro pueblo está en desacuerdo de toda esta represión que vivieron nuestros padres en el 73 y ahora la comenzamos a vivir nosotros. Pero nuestro descontento es desde el anuncio de la democracia del 88 que ganó el no, pero seguimos lo mismo. No llegó la alegría, la alegría nunca llegó y nuestros padres nunca tuvieron alegría. Y mientras en condominios y poblaciones las voces del pueblo se expresaban, el toque de queda continuaba con la presencia de los efectivos militares desplegados en zonas específicas de Iquique. ¡Gracias!